Como se supone que los estudiantes y las estudiantes ya tienen esos conocimientos por solamente utilizar TikTok, YouTube, por jugar juegos en los celulares, deberían saber manejar un procesador de texto, lo cual no es cierto y lo he comprobado cuando he tratado de implementar actividades con herramientas informáticas que vayan más allá de eso y no lo saben utilizar claramente y no les es tan fácil, ya que no es lo mismo. Y esto parece que no lo saben las personas que están a cargo de tomar ese tipo de decisiones allá arriba. Hola, yo soy Gladys Castro, Vicedirectora de la SRN 120. En mi función de Vicedirectora es mucha la carga en cuestiones pedagógicas y también mucho de papeleo, de llevar las trayectorias, organizar no solamente a los docentes, sino de tener que revisar cada trayectoria de cada estudiante, no solamente los que están en inclusión, sino todo el alumnado en general. Por lo tanto, es un trabajo muy arduo porque se nos exige que cada equipo directivo tenga conocimiento del trabajo que se hace dentro de las aulas con cada estudiante, lo cual es imposible porque también tenemos que atender a un montón de emergentes que surgen todos los días dentro de la institución. Trabajo con diferentes padres que van constantemente a pedir reuniones, evaluar a los docentes, atender todo lo que surge en el aula, por ejemplo, cuestiones de disciplina, los emergentes. Bueno, la verdad que ha sido bastante ardua la tarea. Este año empezamos a trabajar más con los tutores y los coordinadores de área para poder un poco desarmar y empezar a delegar en otras personas porque realmente desde el equipo directivo se hace bastante complicado abordar todo lo que se nos pide porque no solamente tenemos que hacer el trabajo pedagógico con los docentes, sino también organizar la escuela y que lleva mucho trabajo también. ¿Cuándo un chico llega a quinto, se aprueba quinto, aprueba todo lo que se hace? Bueno, sí, dentro del diseño curricular el RAA propone que, por ejemplo, un chico que está cursando quinto año, si debe espacios de cuarto, tercero, que no debería ser así porque la idea es que ellos no deban espacios curriculares, si aprueba el espacio de quinto, tendría que tener aprobado los otros también, ¿sí? Pero ahí lo que implica es un trabajo espiralado de contenidos, de saberes que tienen que proponer los docentes para que ese chico, dentro del quinto año, por ejemplo, en lengua, pueda estar trabajando las trayectorias de cuarto, de tercero, pero de forma espiralada, no decir, bueno, hoy trabajamos contenido tercero, de cuarto, no, tiene que estar todo hecho en un solo trabajo y eso es imposible porque un docente que está dando su planificación de quinto año no debería estar preocupándose por si el chico está, que tiene que aprender lo de tercero, lo de segundo, entonces como que se hace medio complejo trabajar eso y hacer un seguimiento también de cada estudiante es muy complicado debido a que no tenés un solo curso, sino que un docente capaz que tiene cinco o seis agrupamientos. Hola, soy Daniel Hernández, trabajo en una SRN que tiene orientación en comunicación y paradójicamente, bueno, no contamos con herramientas para trabajar, no tenemos suficientes PCs, no tenemos internet en la escuela, muchas veces falta, a veces hasta para los trabajos administrativos, no hay en la biblioteca, muchas veces se corta, etcétera. Además de todas estas carencias, noto algo muy importante que es que hace años se decidió en todos los ministerios de educación sacar las asignaturas relacionadas con la informática porque aparentemente para los funcionarios que están a cargo de decidir estas cosas, los estudiantes que nacieron después de los 90 o en los 2000, por el solo hecho de vivir en un mundo informatizado, nacen con los conocimientos informáticos para manejar cualquier tipo de herramienta de este tipo en sus genes.